Primeras Vísperas, Domingo 29 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Los pueblos que marchan y luchan con firme tesón, aclamen al Dios de la vida, cantemos Hosanna que viene el Señor. Agiten laureles y olivos, es Pascua de Dios, mayores y niños repitan, cantemos Hosanna que viene el Señor. Jesús victorioso y presente ofrece su don a todos los justos del mundo, cantemos Hosanna que viene el Señor. Resuenen en todo camino de paz y de amor, alegres canciones que digan, cantemos Hosanna que viene el Señor. Que Dios, Padre nuestro amoroso, el Hijo y su don, a todos protejan y acojan, cantemos Hosanna que viene el Señor. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración, como incienso en tu presencia, y la alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha y miro. Nadie me hace caso. No tengo a dónde oír. Nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. El Señor Jesús se rebajó. Por eso, Dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó. Por eso, Dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos. De la Carta a los Romanos ¿Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios? ¿Qué insondables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le deba? Él es origen, camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría tus obras, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Moisés sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Moisés sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol glorifiquemos a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y supliquemos le diciendo escucha a tu pueblo Señor Padre Todopoderoso haz que abunde en la tierra la justicia y que tu pueblo se alegre en la paz escucha a tu pueblo Señor que todos los pueblos entran a formar parte de tu reino y que el pueblo judío sea salvado escucha a tu pueblo Señor que los esposos cumplan tu voluntad vivan en concordia y que sean siempre fieles a su mutuo amor escucha a tu pueblo Señor recompensa Señor a nuestros bienhechores y concédeles la vida eterna escucha a tu pueblo Señor acoge con amor a los que han muerto víctimas del odio de la violencia o de la guerra y dales el descanso eterno escucha a tu pueblo Señor movidos por el Espíritu Santo dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios todopoderoso y eterno haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén